A partir de este 26 de marzo estará disponible la actualización 2.50 para PlayStation 4 y con ella la función que todos estábamos esperando desde que se lanzó la consola, Suspend Resume, con la cual podrás suspender la consola a mitad del juego y reiniciarla más tarde, exactamente donde te quedaste, aunque esta función sólo estará disponible para títulos que la soporten. Además, Sony agregó opciones de accesibilidad para jugadores con problemas de vista y destreza manual, como acercamiento de la pantalla, inversión de colores y la posibilidad de cambiar la configuración de los botones del control.